¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Y bienvenidos. Hoy nos toca un nuevo héroe, el escorpión de fuego. Hola, escorpión de fuego. He estado dándole muchas vueltas a la baraja que me tocase una build decente, porque al final con las barajas que vamos a jugar no tengo buenas cartas. A ver... Rally. ¿Eh? Oye, aquí están metiendo muchas cosas nuevas y yo no me entero. Kill... Imp... Unit... Damage... ¡Uh! Gol. ¡Uf! ¡Uf! ¡Cuál juego! ¡Cuál juego! Esta, por curiosidad. Ehm... No está mal, es buena. Pues a ver qué tal, vamos a probar, porque aquí... Yo aquí voy con los calzoncillos bajos. O sea, yo yo aquí con los calzoncillos, con los pantalones. Calzoncillos, sí, vas con los calzoncillos bajados. Con los calzoncillos bajados, pero los pantalones puertos. Bueno, ahora mismo no... Estoy en pijama, no llevo calzoncillos. Dejadme con mis mierdas, gente. Ya sabéis que a veces se me va un poquito la pinza. Vale, vamos a probar aquí qué tal el baraco. Uy, espérate, aquí vamos a hacer una cosa muy divertida. ¡Tadá! ¡Ah! Claro, pero esto... No lo puedo usar. ¿Y esto? Tampoco. Vale. Pues... A ver qué tal. Pero claro, si hago esto le meto el 5 de abramojo. No me interesa. Vamos a ver qué tal funciona esto, porque aquí estoy muy perdido y no sé cómo va el temita. A ver... ¿Vale? Cuatro de daño. ¿Ponemos cuatro de daño y no hacemos nada más? Como que me arrepienta, ¿eh? Como no salga algo... ¡Uy, qué cosita más mona! ¿Y esto? Esta es la unidad base... De este personaje. ¿Y esta subo de daño por...? ¿What? ¿Se viene chetada? ¿Estoy viendo que se viene chetada o es solo impresión mía? Puede que sea solo impresión mía. A ver si se va. No pasa nada. A ver, aquí... Aquí estamos para probar a los bichos realmente. No estamos para ganar porque ganan. Yo digo yo que no vamos a ganar. Bueno, me sorprendería mucho que ganésemos. ¿Ok? Claro. Ahora mi pregunta es... Bueno, espérate. Lo primero. No, claro. No, claro, pero espérate. Ah, y se sube de 10 por cada diablillo que invoque. Uf, eso puede estar muy roto, gente. Pero claro, tengo que ir siempre a una build de diablillos, ¿no? Entiendo. No, no sé, no... Pero claro, es que... Lo que estoy pensando es que las build de diablillos son malas. Son buenas. Los diablillos son muy débiles. A ver, a ver. Tengo que observar esto mejor. ¿Vale? De puta madre. Me ha salido algo que no puedo utilizar. ¿En serio? No te jodas. Bueno, nada. Quería hacer una prueba, pero no me dejan hacerla porque están los puñeteros entortos estos. ¿Vale? ¿Vale? O sea, pero sube daño, ¿eh? O sea, esto si vamos a una build full de diablillos puede estar muy roto. ¿De dónde coño sacamos una build full de diablillos? ¿Y cómo coño montamos una build full de diablillos? No sé, lo... Veo matices aquí que no me terminan de convencer. Bueno. Lo primero que necesitamos sí o sí son unidades. Así que nos vamos a ir para acá. Uff, venga ya, tío. ¿En serio me das este bicho? Venga, a ver. Vente contigo, campeón. Hostia, infinito. Infinito. Esto puede ser muy tocho, eh, gente. Podemos estar ante una de las unidades más tochas que hemos creado jamás. Habrá que verlo aún, ¿eh? Espérate, habrá que verlo, pero puede que estemos ante un monstruo de los que dan miedo. Uy, miedo a espinos. ¡Ah! Claro, este vale cuatro. Siempre se me olvida ese detalle. A ver. Evidentemente, tenemos que poner este aquí. Este aquí. Suena como un peluchito. Me hace mucha gracia. Y este... Claro, pero este lo tendríamos que matar para hacerlo cheto. Uff. No sé yo, aquí... Esto tenemos que mirarlo bien. Eh, 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 eh. ¿Por qué no has sabido estar igual todo? Si tenía la hechicera. Hay cosas que de las que no me entero. De puta madre. Vale. Buah, está aquí. Me faltan combinaciones, ¿eh? O sea, veo potencial, pero me faltan cosas con que combinarlo. Bueno, me faltan cosas con que combinarlo. Cosas que hagan daño, de verdad. Porque por ahora no tenemos nada que haga daño, de verdad. Uh, interesante. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, gente. A ver. Claro, a mí me interesa. A ver, vamos a meter aquí la raja. Me interesa meter a este aquí para que este aumente. Me interesa meter la armadura para que no pierda vida. Me interesa poner esto aquí, pues eso que es para tirar esa carta de mierda de mi mano. Este bicho aguanta mucho. Es una tontería, pero por uno... Que me aguante 20 de daño. Me parece muy bestia. Vale. Ok. ¿Cómo se nota la diferencia entre el que enraiza y este, eh? El que enraiza no pasaba ni Cristo. Vale, ahora vamos a probar... Claro, es que el experimento que quiero hacer no me dejan hacerlo, macho. Vale. Ah, este es el infinito. O sea, este es el que si muere vuelve a la mano. 30 de daño dos veces. Pero claro, se suicida con el tema de... Con el tema de los pinchitos. Esa es la única gran putada que tenemos. ¿Vale? Bueno. Algo de daño le ha hecho. Bueno, los dos, pero tenemos pinchitos. Entendido. Claro, ahora vamos a probar el tema de la... Sí, perfecto. Uh, qué bien. ¿En serio? Pues nada. 30 de daño de gratis que te comes, compañero. Claro, esto te tendría que... Lo importante sería ponérselo al de arriba, entiendo yo. Bueno. Y ahora... Y ahora... El que siempre tiene, pues mete. Claro. Armadura al boss. Invocamos a ver si hay suerte. Oh, de puta madre. Y ya estaría. ¿No? No sé, gente. A ver, el problema es que no. Estoy aquí como en plan... No sé qué coño... Cómo coño sacarle... Potencial a este combo. Pero no es mal combo, eh. No es para nada mal combo. Uy, en lo del Steal está chetísimo. Uf, gente. ¿Este para ganar pasta? Ojo. Claro, pero ¿este con qué lo combinamos? Porque este es para ganar pasta. Pero ¿cómo lo... ¿Con qué lo combinamos para ganar pasta? Esa es la buena pregunta. Bueno, me lo voy a llevar por ahora. Ok. Vale, tenemos velas. Tenemos curación. Y duplicidad de carta. Uf, tío. Me interesa pasar por todos los estos posibles. Quick, mierda. Quick no me interesa. ¡Ah, tío! Es que ya que ocupe cuatro espacios... Ojo, eh. Son muchos espacios. Están saliendo muy mierdas estas cosas. Pero bueno, es lo que hay. Joder. No estoy teniendo ni buena suerte esta build. Ni... No... Ni sé cómo sacarle potencial a las cosas. Esta no la veo, eh. Voy a intentar llegar hasta donde pueda para que lo veáis todo. Pero yo esto no lo veo. ¡Oh! ¡Uy, qué monada! Voy a probarla, a ver qué tal. También te digo que para ser objetos tan delicados de ingeniería, ese pedazo de martillo no me cuadra. O sea, quiero decirte, como que el martillo es más grande de lo que debería para hacer piezas tan pequeñitas. Pero bueno. Bueno, tiene suicidas, como siempre. Y eso es bombita de los cojones. He entendido. ¡Hombre! A ver, lo van a matar. Además, lo matan, lo ponga donde lo ponga. Vale. Como aquí. No me jodas, no lo puedo poner. ¿Cuánto hace esto de daño? Diez de maje. Pues ya está. No puedo hacer nada. Si pusiera donde la pusiera, la mataban. Era imposible ponerla en ningún lado. Pues ya hemos perdido, gente. Fijaos la tontería, ya hemos perdido. Tal cual, eh. Hagamos lo que hagamos, hemos perdido. Sé así la vida. Vamos a intentar, evidentemente, ganar. O sea, no soy tan tonto como para dejarme vencer así de fácil. Pero estos son sí, sí, gente. Ok. Voy a hacer esto porque total. Por gastar habilidades. ¿Qué queréis que os diga? Me apetece usar cartitas. Pues no aguantar ni un turno. A ver qué toca ahora. Poner la bombita. Perfecto. Perfecto. Uf, justito, eh. Aquí, pues... Seguimos en la misma imagen que el GPD. ¡Oh! Perfecto. Hombre, a ver. La estrategia en sí no es mala, eh. O sea, quieras que no. ¿Estás todo el rato golpeando? Y algo de dinero... O sea, te llevas algo de dinero, vas haciendo algo de daño... ¿Quieres que no? Incluso en las peores situaciones puedes dar un poquito de por culo. Tampoco es mucho. Que quizás sea el gran problema. Que necesitaríamos dar mucho más por culo del que estamos dando. Esto va a ser gracioso. A este lo matan, ¿no? No. Pues ya te río. ¡Oh! ¡Se ha caído en el año! ¡Qué mono! Vale. No, oye, pues dentro de lo que cabrón estamos llevando pasta con la tontería. Pero no nos vamos a llevar más pasta, lo que pienso. Vale. Y pone bombita. Es que total... Este está muerto. No podemos hacer nada por salvarle. No podemos hacer nada. De hecho, no sé si intentar hacer algo. Es de absurdo. Vale. ¡Uh! Como nada. Oye, ¿por qué no? Esto no lo... Sí, sí, sí lo matan, sí lo matan, sí lo matan. Por uno, pero sí lo matan. Algo de dinero nos llevamos, por lo menos... Bueno, no está mal. 100 de oro que nos hemos llevado así de gratis. No está más mal. No me matan, no me matan. Y es lo que os digo. Es que no... No tenemos una build que tampoco sea muy potente. A este me lo van a matar ahora, además. Y ya viene el boss. Estamos jodidos. Estamos putamente jodidos, gente. Ok. ¡Oh! Tía de puta madre. Eh, pues tan mal no estamos, eh. A lo mejor podemos hacer algo. Entre ellos llevarnos bastante pasta. ¡Eh! O sea, es una carta inmortal. Oye, eso no me lo habían dicho. Eso me mola. Este bicho... Mete. Claro, y ahora lo podemos resucitar si tenemos suerte. Bueno, pues ya vamos a tener suerte. Pero oye, si tenemos suerte... Mucho daño. Ok. A ver, sube al segundo round. Se venga, tío. ¿En serio? ¿Estás hablando de un puto en serio? Nada, pues. Estamos jodidos, gente. O sea, es que no... O sea, no podemos sacar a nuestro héroe. ¿Y esa es la realidad? Bueno, por lo menos estos le van a pegar. Pero vamos. Estos no... Estos están aquí para sacar dinero. No para matar gente. Y tristemente van a ser de los que más pegas. Que por cierto, voy a estornudar dentro de breve. Lo anuncio con antelación. Vale. A buenas horas. A muy buenas horas, sinceramente. Hostia, pues justos, eh. Muy, muy justos, eh, gente. Muy, 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 muy justos. Increíblemente justos, gente. ¡Hostia! ¡Hostia! Tío, ¿en serio? Es que no me interesa ninguno, sinceramente. Es que no me sirve para nada ninguno. Voy a pillar a este, por lo menos es un poco tanque. Esto que necesito para poder usar al bicho que quiero utilizar. Estamos mal, gente. Estamos muy, muy mal. Vale. Voy a... Voy a tirar por este lado. Dinero parece que estamos yendo de sobra. Voy a tirar un poco de basurilla. Que necesitamos tirar basurilla, sí o sí. Y hablando de basurilla, ya sabéis a quién me refiero. Por esto, al final, nos pueden putear bastantes partidas, el hecho de que existan. Vale. Friendly Units again... No está mal. Uh, gente para acá. Vale. 15 de daño. Oye, no está mal. Pero claro. Amplicos, uff. No, 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 no. Esto, esto. Vamos a ir con esta build. A ver hasta dónde lo podemos llevar. Pues, oye, me gusta muchísimo más este héroe de fuego que el otro héroe de fuego. Eso sí que os lo puedo decir. Me convence muchísimo más. 15 de armadura. ¿Qué va a estar? Ok. Ok. Vale. Por joder. Sí. A ver quién sobrevive a este monstruo. Ah, cogeco. Ah, pues mira. ¿Por hablar? ¿Lol, en serio? ¿Qué es lo que te digo? ¿Para qué quiero yo esta mierda? Claro, pierdo. ¿Y a este? O sea, a este sí le interesa. ¿Yo qué hago con esto? Lo pongo aquí y dejo que me lo maten. Es que otra cosa no puedo hacer. No, pero esta. Es que no, esta build no está bien hecha. Me da pena porque la build mola, pero es que no está bien hecha. Hay, hay que, hay que... Es que no sé qué tengo que cambiar. Es lo que más me jode que no tengo ni puta idea que tengo que cambiar. Vale, aquí vienen los saqueadores. Esto lo vamos a poner aquí arriba. Para que saquen, evidentemente. No, 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 no. Este. Que lo matan rápido. Y matarlo rápido es lo que nos interesa. Y a este, este. Para que esté protegidillo. Pero este, si lo matan rápido también, por otro lado. Es que este encima se ha armado. Es un tanque que no me interesa nada, gente. Bueno, aquí abajo, más adelante. Es que no sé, tío. No sé cómo configurar esto. Ay, tío. No sé cómo configurar esta mierda. Estoy más perdido. Como diría Revenant, estoy más perdido que un hijoputa en el día del padre. Citando aquí al pobre Revenant. No, de pobre nada. Está más forrado, ¿eh? Que por cierto. Porque me aguante ahí un poquito más. Voy a intentar que me maten este rápido. Porque me interesa que me maten este rápido. No, es que no me lo van a matar rápido. Es lo que me jode que no me lo van a matar rápido. Para uno que me quiera que me maten rápido. No, a ver tú, tía. No, le metí el de buffo. De hecho, me van a meter doble de buffo. Ay, qué rabia. Este hay que meterle multistrike como sea, gente. No vamos a poder, pero ojalá, macho. Pues dale. Es que es lo que pasa. En esta build me estoy quedando todo el rato sin poder hacer nada. Pues sin poder hacer lo que a mí me interesa hacer. Por lo menos. A ver si me lo matáis ya, por favor, venga. Cinco. Aquí no os queda nada para matármelo. Y ya viene el boss. Por nada. Pues ok, gente. Pues ok. No puedo hacer absolutamente nada. Absolutamente nada. Así de simple. Así de simple y así gratis. Eso sí, me acabo de forrar de una manera increíble. No, pues hostia. Se va a llevar el boss aquí también por otro lado. Por favor, denme multistrike para ese monstruo. Quiero multistrike en ese bicho. Venga, tío. ¿En serio, Trish? No me da igual a lo que es. Pues una me como. Ah, no, no. Perfecto. Pues nada. Es que es lo que os digo. Este para qué me sirve. Este para qué lo utilizo. Es un bicho que tengo ahí y se lo molesta. Aunque las hostias las metemos como panes. O sea... Quieras que no, estamos metiendo unas hostias que no son inormales. ¡Uy! Reforma 2. Esto es bueno. Esto de hecho es muy bueno. Sí, de gratis es reforma 2. Vale. Pues... Por acá. El primer elemento, a ver qué nos dan. Multistrike, multistrike, multistrike. No, no quedaré sabiendo. Hombre, estas cartas se pueden eliminar. Pero el artefacto es una mierda. Esto. No es el mejor, pero también es el que... Es el que menos de buffo nos mete. Ah... Es que uno lo necesitamos más que lo... Me cago en la puta, tío. Lo primero vamos a quitarnos la... Ah, no podemos. Pues por lo menos nos quitamos... Eso, estos bichos. Que eso lo molesta. Vale. Eh... ¿Por qué no, oye? 10 más de daño... Bueno, esto no es bien. Venga, ya un puto multistrike, tío. Joder. Puñetero multistrike de los cojones, macho. Pues no es mala esa... Esa combinación. Lo que pasa es que a ver cómo la... Es que este es el problema de todo lo que estamos cogiendo. Cómo lo meto, cómo lo combino. ¿Qué hago con ello? ¡Uf! Puta mierda de build. Vale, ¿y cuál es el slot que me ha dado... 6? ¡Ah, no! Vale, esto es otra cosa. Lo había entendido yo mal. Vale, este al centro. Este arriba. Este aquí. Y... Espalda. Se curan siempre todo el daño que les hagamos. Así que cuidado. ¡Uh! Bien, orito que nos llevamos. Forrados vamos a estar un rato. Eso seguro. Ah... ¿Vale? Y ya está, porque no podemos hacer nada. ¿Qué no podemos hacer nada? Entonces nos llevamos a este de orito. Y es que... Estamos forrando de una manera. Esté al... Y a reventar. ¡Uh! Cuidado. Es que esto es el problema. ¿Cómo coño le hacíamos 100 de daño en un turno, tío? 100 de puto daño en un turno. Tenía que haberme cogido el otro artefacto, el que no era este. Ahora este, ¿dónde lo meto? Ay, es que la... Esta build es un puto desastre. Ok. 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 Ok, perfecto. ¿Ves? A este no lo matamos Es que se la suda Nos le hacemos una puta mierda A este sí lo vamos a matar Por lo menos tenemos eso de bueno Oh, qué hostia Y a este también... ¡Uh! Estos todos los matamos Bien, sacamos pasta Otro por ciento, otro que me gustaría Meter multi-strike es el de la pasta Podemos duplicar pasta Como suban estos Nos revientan Vale Y este es lo que aguanta Para lo inútil que es, macho Ok Raje Por lo menos aún no lo cargamos Bueno, este se sube armadura encima, el mucerdo No Sí, sí, sí No, este que me lo maten rápido Y lo vamos a dejar aquí, gente ¡No! Bueno, pues 20 de oro que no me llevo por la tontería Bien, aquí ya me están matando gente Perfecto Aquí lo importante es que nos maten gente Lo cual me dice que a lo mejor deberíamos dejar de usar con el boss los de la armadura Porque esos no funcionan con él O sea, no sirven con él, me refiero Estamos en problemas Perfecto Uy, se los van a cargar a todos De puta madre Se los cargan a todos Armadura para mi bicho Me matan al uno No se cargan al que se tienen que cargar Ay, qué rabia Metemos la arañita con multi-strike Y otro turno Es que en los turnos no se puede hacer nada Me toca la moral de una manera Está súper mal configurada la Willy Pero es que claro, no sé cómo funcionan los personajes Hostia, ya tiene daño que hace el bicho este Es que mira, es absurdo Y aquí otros que van a subir Porque estos dos vuelven a subir Bueno, aquí viene un puto dos Otra que te baila Vale Pues... Que suba un poquito de daño Tío, yo qué sé A lo mejor con esa tontería perdemos Es que más cosas no se me ocurren Me van a reventar aquí, evidentemente Es que aquí no hacen nada Si es que se queda con armadura el bicho este Es ridículo Siete de Steal Nosotros también nos ponemos en Steal dos turnos Aquí dos turnos no hacemos nada a nadie Vamos a la arañita Vale Lo he dicho, es que es absurdo Trece de vida que nos hemos quedado Muy mal Estamos muy, muy, muy mal ¿En serio? O nada Voy a atar Bueno, algo de daño se lleva, por lo menos Hostia, algo de daño, digo Lo dejó fino Dios mío, es que esto está siendo un desastre, tío Esto está siendo un puto desastre Esto está siendo un puto desastre A ver ¡Ale! Bueno, por lo menos nos hemos forrado Ok Hombre, tres de vida para nuestras unidades No está mal Un hechizo potente No nos va a venir mal No, esto no nos interesa Es aumentar la baraja por aumentarla Pues para este lado, tío Para este lado ¡Ping! Otra vez, tío Otra puta vez Vale ¿El raje le interesa a alguien? Pues yo pensé, mira este ¿Por qué no? ¿Tener más vida? Pues también a este Multi-strike No, infinito, tío Puto infinito Y voy a asumir que no va a haber multi-strike Y le voy a meter raje a este Porque ya estoy harto de esperar el multi-strike Y creo que no voy a tener más oportunidades No, ya está Pues a tomar por culo, gente Vamos con lo opuesto Vamos con lo opuesto Y a que nos revienten, tío Ya está ¡Lol! Hostia, qué guapo este bicho ¿Me va a reventar? Pero hostia, qué guapo este bicho ¿What? No sé qué coño es eso Pero vamos a ir a por él A saco No lo digo Vale Ya esto lo vamos a poner aquí Para que le vayan matando Total, por ahora no lo sabemos utilizar Pues... No he entendido muy bien para qué sirve eso, la verdad Aquí va a ir el grupo de la pasta Mmm... vale No, no estoy... O sea, sé que es malo, evidentemente Pero no entiendo cómo está bien No lo entiendo para nada Me está desconcertando muchísimo ahora mismo Pero qué coño hace Es que no... No me estoy enterando, gente A ver si lo explico en algún lado Porque yo no me entré No me estoy enterando ¡Uy! ¡Qué grande! ¡Cajo! Tiene 46 de daño con la Fury Bueno ¿Y de qué ha servido por él? Es que no entiendo qué hace ese piloto Lo pone aquí ¿Y ahora qué hace? Bueno, aquí me tiene... Tengo que dejar que me mate Voy a poner la arañita esta 20, es que es muy cheta la puta Voy a meter esto Mata uno Sin problema No me consigue matar ninguno También sin problema Nos llevamos algo bien, pastita Estamos forrando, gente La poca Lo único que podemos decir en esta partida Bueno es que nos estamos forrando Vale Y nos lo vuelve a meter Es que no entiendo qué coño hace esa mierda Subimos el daño a este bicho También vamos a subirle la armadura Y vuelvo a no tener nada que hacer Es que tengo demasiadas unidades Y muy poco espacio Y no me las matan lo suficientemente rápido La única vuelta en la que no me las están matando Lo suficientemente rápido, tío Un poquito de pasta Me estoy forrando a unos niveles Es que me estoy forrando Vale Uf, cuidado Están llegando No pueden llegar No tenemos vida Para que lleguen Vale, aún no viene el boss Aún no viene el boss Aún no viene el boss Hemos dicho que el de armadura No lo podemos meter aquí Lo hemos dicho varias veces Porque si no No lo pasa Es que nos revientan Vale Esto es intensa Que siga así Uf Esto nos interesa Por eso nos interesa principalmente Va a mejorar la aranjita Claro, ahora el problema es que va a subir un huevo de gente aquí arriba Pues voy a subir Este que está cheto Por favor, como gestionar esto Vale LOL 44, tío Tengo que elegir Es que necesito matarlos Gente, necesito matarlos Y no los mato los dos Tío, tío ¿Y así? No, tampoco Vale Pues nada, compañero Te vas a comer Una serie de Combos curiosos Uh Espérate, espérate Espérate Nah No hay cojones A ver qué tal Lul Pero claro Es que este bicho Tiene mil de vida Así que también es otra cosa Y no estamos teniendo en cuenta Reventados Ah Bueno, pues Final Final combat Eh Cancela, cancela, cancela Ya está Más cosas nos podemos hacer Gente Por mucho que queramos 25 de daño Hostia Mete Vale Ah Bueno Lo que quieres que te diga No puedo hacer nada Igualmente Vale Más cosas no se me ocurre Gente Que estamos muy jodidos Ahora GG Esto es GG Gente La realidad Es la realidad Es GG Muy mal configurada La build Me gustaría probar otra partida Con esta Con esta heroína Porque creo que se le puede sacar Mucho partido Pero no Que claro Entre que no la conocíamos No hemos configurado bien las cosas Nos han dado una caliza Ya está gente Esto es puro desconocimiento Pero bueno No está mal No está mal Nada Lo de siempre gente Dejadme vuestra opinión Que os ha parecido Que os ha parecido este nuevo héroe Y si queréis volver a verlo Yo la verdad Lo prefiero al héroe original Sinceramente Aún nos faltan por probar El héroe de vela O sea de las velas Y el héroe de la oscuridad Que se da mucho mal rollo La verdad Bueno Hasta la próxima Adiós